Ahora, vamos, dale. Interesante lo que se realizó el día de hoy, Ricardo. Saber de que ese compromiso social, firmar por el deporte esmaldeño, ratifica ese trabajo que quiere hacer por Endralda. Sí, sin duda. Para mí es un honor, un placer volver a la tierra que me dio nacer. Y uno no puede ser ingrato en el lugar de donde viene. Así que a través de responsabilidad social, con todos los argumentos de ley, haremos como Petroecuador esta propuesta que viene impulsada por parte del doctor Ramón Echeverría, concejal del Cantón, y de esa forma, pues, daremos a nuestros deportistas un mejor lugar, un mejor ambiente para practicar deporte. Sabemos que la delincuencia ha crecido notablemente, la inseguridad es terrible en nuestro Cantón, y de esa forma queremos dar un granito de arena y apoyar a nuestra gente, a nuestros deportistas, a nuestros jóvenes, a nuestras generaciones, que se dediquen a hacer deporte. A propósito de saber que el deporte ha ido decayendo, sobre todo el baloncesto, por falta de escenario deportivo. Por supuesto, y tenemos grandes glorias, Roland Ponce, tenemos Dina Yauch, tenemos, bueno, muchas, muchas grandes glorias del deporte, y no podemos dejar perder esa buena práctica que se tenía y que se ha tenido aquí en Endralda. ¿Damos como realidad este proyecto? Sin duda, fue autorizado el día lunes, fue autorizado con el envío de la carpeta por parte del doctor Ramón Echeverría, y en ese sentido, pues, está autorizado y haremos todo lo posible para cumplir con todo... ¿Se ha hablado del techado, de todo eso? ¿Se ha hablado del techado? ¿Todo eso va? ¿Todo el proyecto cómo se lo presenta? Sí, vamos a hacerlo con la optimización de costos que nos caracteriza en esta administración, vamos a hacerlo, vamos a realizarlo, y vamos a dar cumplimiento a esta necesidad que tiene el Cantón Esmeraldas. ¿Quién lo hará de manera directa y todo, a efecto de que se lo haga en el tiempo menos posible? Nosotros lo haremos y trataremos de impulsar cumpliendo todos los procedimientos y toda la normativa que nos caracteriza en la actualidad, vamos a cumplir con esta necesidad que se tiene, así es. ¿Esto también es de gran satisfacción para usted, sabiendo que va a ayudar a su tierra? Totalmente, totalmente, una satisfacción inmensa regresar al lugar. Totalmente, así fue. Muchas tardes, muchos sábados, así es. Bueno, ok, muchas gracias. Queremos tomar también la versión del doctor Ramón Echivorría. Doctor, usted fue el mentalizador prácticamente de este proyecto. ¿Se va a cristalizar según lo que manifiesta ahorita el ERETE? Bueno, yo solamente fui el nexo para que las glorias del deporte, pues, cristalizaran este sueño y este anhelo de los emeraldeños de tener un escenario como debe de ser. Golpeé las puertas de Ricardo Merino, apenas fue nombrado gerente de Petroecuador, y pues se abrieron inmediatamente, Ricardo como esmeraldeño y como comprometido con esta ciudad que lo vio nacer, como él le indicaba, pues me dijo, sí, va al proyecto y pues ahora estamos aquí para hacer el esforzamiento formal. Ricardo ya lo ha dicho y esta será una realidad. En poco tiempo, pues tendremos un escenario digno, con un piso adecuado, con cubierta, con tableros de vidrio, con un graderío decente, de tal manera, pues, que nuestra niñez y nuestra juventud tenga un lugar donde pueda practicar el deporte y podamos, a través del deporte, combatir una serie de problemas sociales que tenemos acá, embarazos de adolescente, de redención, delincuencia. Un lugar de la vida anticipada, diría, para los niños. Así es, este será un sitio justamente para preparar a nuestra niñez y nuestra juventud y de paso darle nuevamente este renombre que tuvo Esmeraldas en el concierto nacional e internacional en el basquetbol. Creo que, pues, nosotros como esmeraldeños estamos muy agradecidos por ese gesto de Ricardo, de apoyarnos para que Esmeraldas, pues, se haga justicia con ella y una empresa como EPE Petroecuador, cumpliendo su responsabilidad social, pues, va a cumplir ese sueño de los esmeraldeños. Esto también es importante porque se diversifica el deporte. No solo somos fútbol, también hay otras disciplinas. Así es, yo pienso que no solamente es el fútbol. Recordemos que la mayoría de las seleccionadas del Ecuador en fútbol son esmeraldeños y queremos, pues, volver nuevamente a hacer esa gloria, esas glorias que teníamos antes en el basquetbol, en que, pues, la selección de Esmeraldas era la selección del Ecuador en aquellos tiempos. Y realmente por falta de escenarios deportivos, como en el caso del basquetbol, nuestro deporte cayó y, pues, hemos llegado a lugares realmente que nunca pensamos. En todo caso, pues, teniendo la calidad de escenarios que se propone aquí, pues, recuperaremos nuestro basquetbol y recuperaremos nuestra niñez y nuestra juventud.